Salta en el río Salta en el río Salta en el río al río al río Sigue haciendo ese acto profético Saltando en el río de Dios Saltando en el río de Dios Del Espíritu Jump in the river Jump in the river Jump in the river of the Holy Ghost Saltando en el río Saltando en el río Saltando en el río del Espíritu Saltando en el río Saltando en el río Saltando en el río del Espíritu Saltando en el río Saltando en el río Saltando en el río Sobre natural Sobre natural Sobre natural Sobre natural Sobre natural Sobre natural y 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